buenos días amigos vamos a caminar desde la zona de condado hasta el viejo san juan una ruta que vamos a hacer y que si usted tiene el gusto de acompañarme para que si no ha visto esta parte de san juan puerto rico no pueda ver atrás a través del lente de esta cámara bueno estamos aquí en esta casa es muy famosa porque yo que también fue médico y se llama ahora la casa del doctor del coronel bylet k ashford un médico famoso de la isla ahora estamos caminando ya acercándonos a lo que se conoce como la playita del condado es una pequeña playa muy bonita que hay aquí en entrando ya lo cruzar el puente y este puente se llama puente dos hermanos hacia allá lo que es el el lote del viejo san juan tiene es muy agradable estar por aquí estar en un hotel cercano a este porque se puede acercar a estas playas que tiene una excelente está muy bien ubicada no nos están en medio de de los 12 de las 12 islas digamos la isla del viejo san juan y la isla de puerto rico el histórico puente dos hermanos es un puente tipo monumental ubicado en el punto más occidental de condado por la cual cruza la laguna del condado de este a oeste donde termina la avenida ashford y comienza el san juan antiguo los hermanos ben hernán y sóstenes llegaron a puerto rico en 1906 procedentes de sant thomas islas vírgenes de los estados unidos fueron los fundadores de la compañía telefónica de puerto rico y decidieron crear un desarrollo inmobiliario de 150 hectáreas en santurce este proyecto se convirtió en lo que hoy se conoce como condado para ayudar con el proceso los hermanos ben construyeron puentes permanentes para facilitar el acceso y la gente rápidamente comenzó a llamar al puente principal dos hermanos en 1999 se inició un proyecto de reconstrucción y restauración del puente sin embargo tuvo que ser detenido por no contar con los permisos necesarios el proyecto se reinició el 4 de julio de 2011 y el nuevo puente se inauguró en diciembre de 2011 sí y y y y y el mantenimiento de los jardines las meseras todo esto hace que el lugar es muy agradable para caminar por él para pasear y disfrutar de la ciudad se disfruta cuando hay limpieza cuando los y seguridad cuando hay parques como éste invitan a dar una buena caminada por para conocer principalmente porque se disfruta más cuando uno es nuevo y entonces está todo todo es nuevo para uno o para como se puede notar allá donde vienen aquellos atletas que son zonas que son zonas para disfrutar de pues eso de trotar un rato hacer ejercicio vivir la ciudad es realmente como turístico se disfruta y aquí ya estamos entrando y aquí ya estamos entrando digamos a la zona más turística del viejo san juan casas de estilo neoclásico la mezcla la mezcla hay ahí de estilos pero principalmente lo que impera es el estilo neoclásico sobre todo ahora cuando entremos más a la parte digamos así más antigua de el viejo san juan la plaza arturo somoano tiene una estatua dedicada al destacado compositor musical arturo somoano fue compositor musical y director de la orquesta sinfónica de san juan san juan lo ha honrado nombrando una escuela y una plaza en su honor y sus logros Enlace Música 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 bueno en esta caminada que nos hemos pegado de 7 kilómetros y medio hoy no entrenamos corriendo pero caminamos que también es algo muy bueno vamos a ver este museo de las américas pero esto queda para para otro vídeo especialmente dedicado a este museo de las américas así que amigos si les interesa el arte la pintura los viajes suscribirse al canal para estimular al creador de contenido a seguir haciendo material porque yo no no gano ningún dinero con eso porque no tengo el canal monetizado pero me estimula a ver que suben los números así que sería de una gran ayuda si se suscríbete al canal muchas gracias no 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 no